Hola nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca francesa Renault. Bueno, como ustedes saben, se dice que Renault está cerca de obtener un bonus económico en la Fórmula 1. Se dice que podría volver como escudería propia a la Fórmula 1. Bueno, tal vez el próximo año y se dice que podría también conseguir la categoría de equipo histórico en Fórmula 1 y colocarlo a la altura de otras grandes escuderías como Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull o Williams. Y si volvieran como escudería propia a la Fórmula 1, le aportaría un gran incentivo económico, algo que podría asegurar su futuro en la categoría. Así que bueno, les deseo suerte a los de Renault para que puedan volver a la Fórmula 1 este año. O sea, al próximo año quiero decir. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Soy TefeCoyoteF1, adiós camifuera, chao. Gracias.